y se dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en donde? en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero amén bueno digan algo porque ok, entonces levante la mano y diga Señor en esta noche saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu en el nombre de Yeshua saca pan de la Torah y del Brihadachad, del pacto renovado y bendice mi alma en esta noche, amén bueno nosotros tenemos un adversario que se llama Satán Satanás es el adversario que nosotros tenemos de donde viene la palabra Satán Satán es una palabra griega que quiere decir adversario adversario o acusador, perdón acusador y jazatán, perdón jazatán en hebreo quiere decir adversario y en griego, en latín quiere decir diablo que quiere decir acusador aló y por qué acusador porque precisamente en estos días donde el Señor nos está juzgando pues Él siempre va a estar hablando mal de nosotros Él nos está acusando para tener un derecho legal que el Señor dictamine una condena y Satanás tenga la legalidad para podernos hacer daño porque la naturaleza de Él es matar, robar y destruir Yeshua dijo Yeshua habló del príncipe de este mundo Yeshua dijo ahí viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí mire que interesante ahí viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí Satanás también va a ser juzgado pero en el último Kipur que el Señor haga dice la palabra y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego o sea que Satanás también va a ser procesado y va a ser condenado pero en este momento Él es acusador y Él sabe que llega el juicio final y Él va a ser procesado acusado y condenado y sabe que le queda muy poco tiempo pero en este momento Él está acusando la vida tuya y la vida mía para pedir legalidad por causa de nuestros pecados y ejecutar sobre nosotros condenación y destrucción porque esa es su función y Yeshua dijo ahí viene el príncipe de este mundo de este sistema y Él no tiene nada en mí cuando Satanás tiene legalidad sobre nosotros cuando nosotros tenemos algo que le pertenece a Él y que es cuando yo le doy legalidad al diablo en mi vida cuando yo practico el pecado la religión nos ha enseñado a creer en Dios a rezarle a Dios pero no nos ha enseñado a cambiar de vida apartarnos del pecado la religión romana es una religión que no nos ha enseñado a vivir en santidad y muchas religiones cristianas evangélicas se están cayendo en lo mismo se están volviendo iglesias sociales pero todo mundo anda como le da la gana y mientras tú cometas cosas que le den legalidad al diablo el diablo siempre va a tener legalidad sobre ti para destruirte entonces ¿qué quiere decir un decreto? bueno un decreto quiere decir una sentencia que se pronuncia una sentencia que se pronuncia por eso el que estudia derecho y conoce de leyes puede entender mejor la Biblia porque la Biblia son puras leyes dice la palabra que cuando el Señor dio la Torah hermano Gerardo cuando el Señor dio la Torah el Señor entregó leyes, estatutos, decretos y mandamientos ¿cómo el Señor te va a juzgar? a través de la ley ¿cómo el Señor ¿cómo tú conoces el pecado? a través de la ley a través de la ley tú conoces el pecado cuando tú perteneces a una nación tú tienes que respetar y guardar leyes por ejemplo si usted va a Irán y usted escupe en la calle lo meten a la cárcel porque hay una ley entonces quebrantó una ley y por quebrantaron la ley entonces usted tiene un derecho legal para que la justicia venga sobre usted y le aplique una multa y un castigo lo mismo pasa aquí usted se come un semáforo y usted recibe una multa usted se estaciona mal y usted recibe una multa porque la Torah el Señor la dio precisamente para preservar la vida del pueblo la Torah el Señor la dio para preservar el orden en el universo si no hay Torah el mundo se desordena el mundo no conoce que es lo bueno y que es lo malo ¿aló? entonces ¿qué es un decreto? un decreto es cuando nosotros recibimos una sentencia por haber infringido algo y cuando a una persona le dan un decreto pues obviamente es procesada es llevada a un tribunal le ponen una demanda alguien lo acusa le pone una demanda usted tiene que llevar a un abogado tiene que presentarse ante un fiscal ante un juez se escuchan los alegatos de parte y parte y se dictamina una sentencia pues bueno toda verdad es paralela el reino de Dios yo siempre le he dicho a ustedes que venir a la iglesia esto no es una cuestión de extraterrestres venir a la iglesia es un mundo muy paralelo con el mundo de afuera hay gente que viene a la iglesia a rezar y piensa que el reino de Dios es rezar nada más y no conocen más de lo que es el reino de Dios y piensan que el reino de Dios es religión fetichismo curanderismo milagrerismo y hasta ahí las personas les llega la revelación porque no entienden que el reino de Dios es paralelo al reino de afuera aquí al igual que en el mundo hay jueces hay cárceles hay abogados hay fiscales hay tronos hay abogados en el reino de Dios sucede lo mismo porque toda verdad es paralela y dice la palabra del Señor que nosotros anualmente somos juzgados Pablo lo dijo todos compareceremos ante el tribunal del machía cuando nosotros comparecemos ante el tribunal del machía todos los años nosotros somos procesados somos juzgados y recibimos un veredicto el día 10 del mes séptimo que es el Kipur aló pero cuando el Señor nos toca el chofar para que nos preparemos en Rojachana en Rojachana el Señor nos está alertando de que se acerque el juicio y que no sea que venga un veredicto y las personas anden desapercibidas de que es lo que está sucediendo en el mundo espiritual mi esposa me decía anoche bueno papi que tiene que ver con toda esta gente ignorante que no conoce nada y yo le digo no importa todo el mundo está siendo procesado y de acuerdo a sus obras el Señor sabe pesar en balance y a cada uno le da lo que merece y dice la palabra del Señor que hay decretos que se dictaminan decretos actas y decretos que vienen en contra nuestra cuando un decreto está en contra cuando tú hiciste algo cometiste un foul cometiste una infracción a causa del pecado y eso desarrolló en el mundo espiritual un decreto y cuando hay un decreto en contra es peligroso porque Satanás puede ejercer Satanás puede ejercer un un derecho legal sobre tu vida para llevarte a la cárcel o sea llevarte en cautividad ¿aló? entonces ¿cuál es la función del diablo? tentar engañar acusar condenar ¿qué es tentar? incitarnos a hacer lo malo mire lo que hace el diablo incitarnos a hacer lo malo a desobedecer los mandamientos del señor pecar quebrantar principios leyes morales y espirituales siempre Satanás va a tocar tu carne tus emociones va a tocar nuestro cuerpo va a tocar nuestras pasiones ahora ninguno es obligado a pecar siempre seducido y engañado es obligado es obligado a hacer lo malo